¿Y cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos, Adri? Yuriyo, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Pero vemos dónde se esperan las precipitaciones para todo este fin de semana. El día de hoy se estarán concentrando hacia parte del oriente y sureste de nuestro país, todavía con fuertes rachas de viento, especialmente hacia el Golfo Eitz-Modete-Huantepec. Comienza a acercarse un nuevo sistema frontal por la porción norte, que también estará favoreciendo algunos cambios, refrescando un poquito las temperaturas. A partir del domingo, un nuevo sistema frontal estará incrementando las precipitaciones sobre la porción del noroeste, así que hay que estar muy al pendiente. También traerá consigo un nuevo descenso de temperatura y fuertes rachas de viento. Específicamente, ¿qué es lo que nos espera los próximos cinco días? En algunos puntos de territorio nacional, en la Ciudad de México, hoy esperamos una máxima de 24 grados. Sábado amaneciendo con 10, alcanzando una máxima de 23. Domingo y lunes, amaneciendo con 8 grados, alcanzando máximas de 22 a 24. Y el martes esperamos una máxima de 25 grados. Para Mazatlán, 29 grados para este viernes, se mantiene entre 28 y 29. Sábado, domingo, lunes y martes, con temperaturas mínimas de 17 a 18 grados. En Acapulco, 31 grados. Viernes, sábado y domingo, lunes y martes, con cielo despejado, temperaturas máximas de 29 a 28. Y las condiciones en Cancún, viernes alcanzando una máxima de 30. Mañana con probabilidad de precipitaciones. Domingo, lunes y martes, máximas de 29, con temperaturas mínimas de 23 a 24 grados. En donde se esperan las temperaturas más cálidas para las próximas horas. De 35 a 40 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Y las temperaturas más bajas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, con termómetros que irán de 5 grados bajo cero a 10 grados bajo cero. Y terminamos la semana con los climas extremos de los partidos de fútbol. El granizo se hizo presente durante un encuentro en el Estadio Nacional de Nepal en 1988. La violenta tormenta sorprendió a los más de 20 mil espectadores que desesperados corrieron a las salidas para protegerse y salir del estadio. Lamentablemente, las puertas estaban cerradas y custodiadas por policías que se negaron a abrirlas. Y en la ráfaga de hoy, para considerar la magnitud del clima en los deportes, esta estampida dejó más de 70 personas muertas y cientos de heridos. Se trata de una de las peores tragedias en un estadio de fútbol. Con esta información, Yuri, regresamos contigo.